A la doctora Andrea Ferri, que es la Coordinadora Ejecutiva de la Unidad Ejecutora del Seguro Materno Infantil Provincial, Plan Nacer Sumar de Córdoba, desde el año 2007, o sea que tiene una amplia experiencia en el funcionamiento de este programa. Pero desde el año 2000 ha venido desempeñando fusiones en el Ministerio de Salud de la Provincia de Córdoba. Tiene curso por grado en Administración Hospitalaria y una maestría en Gerencia de Administración de Servicios de Salud. Andrea Ferri, muchas gracias por aceptar la invitación y estamos a la orden. Muchas gracias a SAP, al Ministerio de Finanzas de la Provincia de Córdoba, que por su intermedio y a través del Ministerio de Salud de la Provincia de Córdoba, que hoy nos acompaña acá la Secretaria de Promoción y Prevención, la doctora Mirabed, nos dio la posibilidad de presentar y contar la experiencia. Si no les molesta, yo me voy a mover un poquito. La idea de la presentación, nosotros considerábamos que era empezar a contarles la historia desde una ejecución práctica. Nosotros somos parte del Ministerio de Salud de la Provincia de Córdoba, dentro del gobierno de la Provincia de Córdoba. Y cuando yo estoy desde el inicio del programa, me tocó ir a ver de qué se trataba el nacer y la factibilidad de ponerlo en práctica en una provincia de las características de Córdoba, lo primero que yo venía de formación del Ministerio de Salud, del área de Maternidad e Infancia, y justamente el nacer arrancaba con esa historia, era como toda vez que uno intenta instruir un cambio en un modelo de gestión, es reconocer lo que existe. Y a partir de ahí, si uno reconoce lo que existe y hace partícipe a lo existente, seguramente vamos por buen camino, porque seguramente las resistencias para el cambio van a ser menores. Y así fue que empezó esta historia del plan. Para lo cual, lo primero que hicimos fue, es ubicarnos, como decían mis, tanto Luis como Analia, empieza el plan en el año 2004, en la zona norte del país, por razones socioeconómicas que estaban muy claras, veníamos de una crisis, y luego continúa la fase 2 que se conoció, el resto de las provincias, La Rioja, Córdoba, hacia abajo, y para lo cual había que tener en cuenta que estábamos hablando de una característica de esta geografía, con unas distancias de la capital, que es donde está la mayor complejidad cualquiera de los extremos, de más 400 kilómetros, con lo cual eso es a considerar en un sistema de estas características, y con el censo del 2010, o sea, lo puse actualizado, con un promedio de población sin cobertura de obra social del 35%, con la, obviamente, diferencia entre departamentos del norte, del este o del sur de la provincia, que modifica totalmente la realidad. Por otro lado, Córdoba tiene, por constitución, autonomía plena en los municipios, administrativa y sanitaria, con lo cual teníamos otros interlocutores, más allá del gobierno provincial y nacional, y ambos ministerios, y no teníamos otros interlocutores, con lo cual no podíamos obviarlo en la relación que íbamos a empezar a trazar. Esa descentralización arranca en el, la voy a hacer cortita, en el 96, más que por una necesidad, era una cuestión económica, en el año 99, ya la descentralización era un hecho, y los municipios se apropiaron de la salud, y sobre todo de la atención primaria, se lo acompañó con la creación del fondo para la descentralización, que conocen todos como FOSFINDES, y aparece en el año 2003 como premonitoria, cuando me toca empezar a ver cómo podíamos implementar, me encuentro con la ley, la ley 9133 de garantía saludable, que fue en noviembre del 2003 que se publica, que genera en su primer artículo el sistema integrado de salud de la provincia de Córdoba, y en su artículo 2, describe de pie a cabeza a lo que era el plan NACER y lo que es hoy el SUMAR. Describe cuestiones de integrar una red de efectores, respetando la descentralización, habla de población nominal a cargo, habla de cobertura universal básica a través de la generación de la canasta básica prestacional que completaba desde los 0 a los 90 y pico años de edad a todos los grupos poblacionales. Así que teníamos una factibilidad, de hecho nuestra unidad se crea mediante resolución ministerial haciendo pie en la ley de garantías saludables. Y en el 2008 también hay una revisión del pacto sanitario con los municipios a partir del cual se trabajó incluso hasta hoy para actualizar esos fondos, siguen siendo para el sistema de salud también. Es bueno tener en cuenta esa realidad y también la siguiente, estamos hablando de 26 departamentos, 427 comunas y municipios, 147 parajes. Eso es una complejidad importante en un sistema sanitario para articular y que aparte de lo público. Y lo más llamativo es que el 277 son como único factor es el público. O sea que estábamos trabajando sobre una realidad súper interesante y un desafío que motorizó a todos nosotros, a los integrantes de la unidad que parte del equipo me acompaña hoy también, a poner en marcha esto. ¿Cómo? Esta historia arranca en el año 2007 cuando la provincia de Córdoba se incorpora con el convenio marco firmado para la población que ya conocíamos, fundamentalmente la materna infantil, la ampliación a nuevos grupos posteriormente y con un objetivo para nosotros fortalecer la red pública de atención en salud. Más allá de que si en un lugar no existía un efector público podíamos articular con ellos. ¿Cómo lo hicimos? Así como la provincia adhiere mediante un convenio marco y como consideramos que hay que invitar, vuelvo a repetir la palabra como hecho concreto de participación, se invita a los municipios a través de sus intendentes y secretarios de salud a adherir mediante algún instrumento que consideraron ellos oportunos, algunos por ordenanza, otros por resolución, de acuerdo a la complejidad del municipio o comuna. Esto que nos permitió enfocarnos todos juntos a los objetivos que nos planteábamos, no sólo como programa, si no vuelvo a repetir, en un conjunto solos no podemos movilizar nada si no articulamos con lo existente y nos fortalecemos con un mensaje único hacia los prestadores en este caso público. Entonces, ¿qué trabajamos con ellos? Era una herramienta estratégica de gestión, un modelo que llegó en un momento en donde las estructuras estaban como adormecidas y les vino a poner dinamismo a movimiento porque era un gran sistematizador. En realidad era difícil ir a hablar y decir, a ver, ¿qué beneficios? En realidad era fortalecer las acciones en salud que ya vienen haciendo históricamente los equipos de salud, pero estos recursos adicionales le ponían dinamismo y le exigían calidad, calidad en esa prestación para poder lograr el resultado. Estábamos saliendo a buscar el resultado por primera vez. Por otro lado, volvíamos al punto y volvemos a la misma ley, nominalizar, o sea, trabajar con la población nominal a cargo, tratar de colaborar en fortalecer la red, favorecer la accesibilidad del sistema, porque usted me pregunta, sí, en este país y en esta provincia todo el mundo tiene acceso a un sistema de salud. Al público fundamentalmente, uno acá se accidenta y va al hospital público de urgencias porque sabemos que es donde está preparado. Pero independientemente de eso, teníamos el problema de los bonos. El plan resolvió en parte esa situación del bono, o sea, no necesitamos recurrir al bono porque estamos generando una prestación. Pero fundamentalmente el primer derecho, la identidad frente al sistema de salud. No soy un número, soy Andrea, Federico, Marcela, tengo un nombre frente al sistema, tengo una historia de vida dentro del sistema de salud. Y a su vez, como decía, y fundamental, las instancias de articulación con los programas que estaban allí. Al principio había cierto resquemor porque de pronto no veníamos de una historia muy sana con otros programas financiados por organismos internacionales, entonces siempre está ese primer rechazo. Pero el hecho de ver que avanzábamos por un mismo objetivo y buscando el mismo resultado abrió mejores puertas. Perdón. Lo que, como decían los anteriores expositores, siempre los recursos llegaron por dos tipos de resultados. Por nominación en un 60% y por el cumplimiento de indicadores o trazadores sanitarios porque no hablan de la realidad sanitaria de la provincia, sino sobre la población que tenemos a cargo. Por otro lado, lo que estamos haciendo ahora con la nominación más la cobertura universal efectiva, es traccionando al sistema de que si le doy identidad, porque no invento yo el nombre del beneficiario, me lo está reportando un centro de salud, demuestro que le brindo una prestación. Que estoy trabajando sobre la salud para buscar un resultado en salud. Todo esto que les estoy contando lo hemos trabajado con intendentes y secretario de salud, no solo cuando fue el nacer, sino en la recorrida que terminamos hace poco con el equipo y la gente del ministerio que nos estuvo acompañando, de explicarle esto. Somos corresponsables, gente, somos corresponsables los distintos actores de administración, de salud, de presupuesto, para lograr el resultado. Y es mucho más eficiente si estamos todos trabajando en el mismo sentido. Si no tenemos un componente sanitario, el financiero no viene y si no viene, tampoco tenemos para llegar al resultado. O sea que sería un buen círculo virtuoso si trabajamos en ese sentido. Como dijeron los anteriores, la gradualidad en la implementación empezó con el paquete básico que era el que más normado estaba, pero así de tan normado y que se supone que todos sabíamos, acá hay un pediatra en la mesa, hicimos una pregunta a un profesional, ¿usted sabe las normas de atención? A uno no, hicimos una encuesta. ¿Normas de atención materno-infantil? Sí. ¿Cuáles son los datos obligatorios mínimos? ¿Lo sabe? No. No sabe la norma. Entonces a veces uno parte de supuestos equivocados. Empezamos a revisar el quehacer diario de cada uno, ¿sí? En vez de cantidad, apuntar a la calidad. Eso nos permitió avanzar a lo que vamos a ver sobre el final en resultados. Por otro lado, como verán, no voy a repetir sobre qué se avanzó, pero sobre todos los objetivos que íbamos avanzando. Lo básico para reducir, el primer objetivo nuestro que es contribuir a la reducción, el segundo, ir a los núcleos duros de la mortalidad y avanzar a la alta complejidad, que no era lo que en un inicio nos habíamos planteado como programa, pero que en definitiva fuimos por más. A fines del 2012, la provincia y la unidad cumplieron las condiciones de admisibilidad, porque para ingresar al SUMAR teníamos que cumplir 15 criterios de admisibilidad y la provincia tuvo su dictamen favorable en el 2012. El SUMAR resultó ser la herramienta estratégica de gestión para lo que decía despertar esa estructura adormecida y ponernos a caminar codo a codo para lograr eso. ¿Cómo se logra a través de la firma de compromisos de gestión que ellos hablaron? Nosotros tenemos convenio marco, compromiso anual de unidad a unidad nacional y compromiso de gestión con los efectores. En el caso de Córdoba está refrendado por el intendente, en el caso de los que son de dependencia municipal, casi el 99%, y los que dependen de la provincia de Córdoba del secretario de Atención Médica, que es de cual dependen los hospitales. Y son tres ejes que figuran en el compromiso. Para hacerlo sintético, reportes prestacionales de acuerdo a su capacidad, de acuerdo a la capacidad, es el plan de servicios de salud, para lo cual se trabaja en que estén acreditados, que tengan su paso por RUGEPRESA, que tengan el código CISA, que es el código de identificación único a nivel nacional. Se le asignan metas sanitarias para lograr trazadoras que se tratan de discutir con el efector. Por favor, siempre nosotros traccionamos por más y después revisamos, que en este momento estamos revisando sobre las metas a los efectores priorizados. Y fijan una política de uso de fondo. No nos olvidemos de la autonomía, volvemos a lo mismo. Pedimos, hay una política provincial, pero también hay políticas municipales. Entonces, se fija una política municipal en base a la cual se puede trabajar después en el plan de producción y aplicación de fondos. Generamos también una instancia que, como decía Analia, pasamos del papel, que teníamos más espacio ocupado con fichas de identificación de población, que para nosotros, los humanos que estábamos trabajando en la unidad, se centralizaba la carga, con lo cual teníamos que tener un millón de data entre, y hasta la digitalización, que era uno de los criterios de admisibilidad para la ampliación de nuevos grupos. Este sistema integral de gestión de información de programas de salud fue como el punto esencial, no solo para aceitar todos los procedimientos, sino también el vínculo con el resto de los programas. Porque teníamos la base nominalizada más importante de la provincia, que a su vez tiene convenio con Cintis para validar la identidad de las personas, porque te identifica si tiene cobertura de obra social con el cruce que hacemos con el padrón de cobertura de obra social nacional. O sea, a partir de allí, y aparte por una decisión política del Ministerio de Salud, se integra el resto de los programas. Y el plan de producción y aplicación de fondos, no me voy a detener, pero es una herramienta estratégica formidable para los municipios y para las autoridades políticas y sanitarias de las instituciones en el sentido de ver desplegado el plan de servicios de salud y ver durante un año calendario cómo se movió su servicio, la productividad de su servicio y poder planificar a futuro el ingreso potencial que tiene y discutir con jefes de servicio en qué lo podemos utilizar. Y en ese caso vino una discusión que recién yo le estaba comentando a Luis, que es decidir, porque es fácil siempre echarle la culpa al otro, pero cuando te toca decidir qué querés hacer y empezar a priorizar, y tal vez vos como servicio, un servicio de NEO que tiene todo instalado, pero es el que más ingresos tiene, empezar a tener incorporada la mirada del otro en nosotros para poder ceder esos fondos, para poder mejorar otro servicio que hace a la mejora de la calidad de la atención. Y el reporte de uso de fondos que ya está instaurado y cualquiera aquí que le hablen de esto lo sabe, que no se recibe ninguna facturación, si no está el reporte de uso de fondos, el movimiento de las cuentas y somos auditados, aparte de la auditoría externa, la auditoría nacional, la CIGEM, bueno, mi auditoría no nos falta. Y también tenemos de gestión pública de acá del Ministerio del Gobierno de la Provincia que también hace auditoría, y el Tribunal de Cuentas, creo que no me olvido de ninguno. O sea que uno se siente tranquilo y a su vez hace a la transparencia de la gestión de quien esté en el momento que esté. Vamos por más. Y estos son los capitales que nosotros les llamamos adquiridos. Hay un gran capital social. Acá se hace referencia. Todos esos puntos tienen que ver con la misma ley de garantía saludable y su artículo 2. La adhesión de la red, la nominalización, el plan de servicios de salud, atado eso, el cumplimiento de trazadoras, el sistema y programas. No tiene un orden, se le puso así por el orden de las siguientes placas, pero es como indistinto la circulación para un lado y para el otro. La fecha va para los dos lados. Tenemos un gran capital social. Nosotros tuvimos una historia muy particular que estuvimos casi un año sin que se diera la firma, dos casi, vamos a decir, desde el dictamen hasta el ingreso efectivo que se produjo en junio de este año. Y sin embargo, por eso pusimos instituyendo un modelo de cambio. Durante un año y habiendo sido notificados que no íbamos a transferir fondos, cuando se recibía la facturación con sello, dolor y lágrimas, de que se iba a recibir facturación sujeta a la firma de convenio marco y a la disponibilidad de fondos, los efectores siguieron reportando prestaciones y los efectores siguieron. Eso, si no es instituir un modelo o un cambio de la gestión y de pensar diferente, yo no sé qué puede ser, porque hay que tener mucha confianza para seguir. Seguimos. En resultados, la adhesión a la red pública, que también son sinergias que tiene el plan, porque nos íbamos necesitando. La tabla de efectores la estamos puliendo y trabajando coordinadamente con el sistema de RUGEPRESA en la provincia, con la Dirección Nacional de Calidad, para ver realmente qué prestadores públicos tenemos. Hay muchas postas que abren una vez por semana, que también tienen derecho a ser efector de salud con todas las letras. Estamos en convenios en el 82% de la red pública de salud. Los que quedan son los hospitales nuevos que se van a incorporar con la ampliación, que son los hospitales generales de la provincia, que son muy grandes, el Instituto Oncológico de la provincia, por lo que es cáncer, que se incluyó en las prestaciones. Y también los que son más pequeñitos, como les decía, las postas, que administrativamente es bastante complicado. Pero también hay que reconocer que por ahí para ellos es difícil lograr querer ser parte de otro, porque hemos ofrecido como una unión en cooperativa, pero ya ahí cuando empezamos a hablar de manejo de cuentas, ya cada uno quiere la suya y se hace más difícil. Pero creemos que en algún momento, como todo en materia de política sanitaria, requiere tiempo. Y hay que ser respetuosos de esos tiempos y de esos procesos para el empoderamiento, para la sustentabilidad. Tienen que apropiarse de esto los efectores. Entonces, somos todos partícipes necesarios, el efector, el equipo de salud, las autoridades sanitarias locales, provinciales, nacionales, pero fundamentalmente no nos tenemos que olvidar del usuario del sistema, de cualquier sistema, el de salud o cualquier otro servicio público, porque sin ellos no tenemos razón de ser ninguno de los que estamos acá. Entonces creo que si no incorporamos en nuestra mirada al que está del otro lado, difícilmente podamos tampoco modificar algo. Bueno, acá empieza la primera historia. Cuando nacemos en el 2007, porque nacemos allí, empezamos con... Nosotros habíamos arrancado en el 2006 anticipadamente con una prueba piloto. Por eso cuando ustedes ven ahí 30.000 en este rinconcito, es que cuando se firma el convenio ya arrancábamos con una base de 30.000 personas del sistema identificadas. Esta es la historia del nacer, lo planificado versus lo real, que llegamos a los 140.000 en el 2012, que es cuando finaliza. Y no es que desaparece el nacer, pasa a ser el componente materno infantil del sumar. Y sigue siendo el paquete más importante de todo el plan de servicio de salud. En la nueva etapa, ustedes verán, yo quiero marcarlo porque para nosotros es importante la historia. Este número que ven acá tiene una razón. Habíamos arrancado con una población objetivo que tenía una numeración determinada y hace poquito hubo una revisión y la población objetivo con los nuevos grupos poblacionales, las mujeres hasta los 64 y los niños hasta los adolescentes hasta los 19, tiene esa numeración. Hoy tenemos inscriptos identificados en el sistema 574.000 y la cobertura, fíjense, veníamos estable, creciendo lentamente en junio, firma del convenio marco, se reactivó la de los nuevos grupos poblacionales. Por eso tenemos mayor cobertura y es parte de la historia por lo cual tenemos que hablarla, porque si sin recursos se mantuvo y hasta tuvo un leve crecimiento, imagínense a partir de ahora que incluso está la reestructuración de la deuda y estamos transfiriendo los recursos, creemos que el crecimiento va a ser muy acelerado. Esto es interesante, espero que acá Analia no nos cambies las metas para el 2015 después de esto, vos no viste nada. Como verán, la cobertura efectiva básica de nuestra población materno infantil, estamos en el 81%, la meta para el 2015 del 66, o sea que han tenido una prestación, como explicó bien Analia, lo que significa cobertura efectiva, en los niños de 6 a 9, estamos en 37, cerca de la meta para el año que viene, en adolescentes, doctora Mirabet, estamos en el 28% y mujeres de 20 a 64 somos las más complicadas. somos más difíciles de ir a la consulta y de generar, pero tenemos bastantes estrategias, estamos trabajando con la gente del programa de cáncer cérvico uterino y con el cáncer de mama, que se hacen muy buenos trabajos de prevención a través de la detección de cáncer de mama, con un muy buen volumen de información. Pero no estamos mal partiendo de la base que estamos recién empezando con la ampliación del programa. Ustedes acá pueden ver la tasa de cobertura en los distintos grupos y las metas previstas en el compromiso anual que ya estamos trabajando para el 2015. Con lo cual estamos sumamente orgullosos del trabajo en conjunto con todos, porque eso es lo que todos hemos estado haciendo aún durante este año 2013, trabajando por la salud de los cordobeses. En particular, para que vean la evolución, 2007 la tabla de efectores públicos teníamos 803, hoy 819, arrancamos con 30 convenios, hoy en 668, 14 era el promedio de efectores que facturaban cuando estábamos empezando, como decía Analia, era todo a mano, había que entender la letra del médico y todo lo demás, o sea que hemos crecido y la cantidad y el promedio mensual es de 500 facturando a la vez con un sistema bastante ágil. Vamos a apurarnos, no sé cómo voy con el tiempo. Otra de las cuestiones que está en la ley y que hace a nosotros es el fortalecimiento de las pautas de atención a través del plan de servicios de salud en el paquete básico, que para lo cual eso se trabajó en calidad, volvemos a lo mismo. No era que no existía, yo siempre digo, la palabra que no existe no es, o sea, estaba sin las condiciones que deberían darse para atender a un niño y demás, no había registro. El 95% cuando salimos a auditar con auditoría médica, no tenían firma y sello del profesional, no me hago cargo de lo que hago en el centro de salud, básicamente sería lo que se dice. ¿Y qué le decíamos a los intendentes secretarios de salud? Usted le está pagando un honorario o un sueldo, usted debe exigir, dice, es que me cuesta que escriban los médicos, pero es parte del acto profesional, cualquier profesional, un escribano, un abogado, un médico, un enfermero, cualquiera termina con un registro firme y sello de me hago cargo de lo que acabo de hacer. Eso cambió, cambió radicalmente en el historial de 10 años, pero es un constante, un trabajo de hacernos cargo, de poner sobre la mesa cosas que sabemos pero que a veces no son visibles. Es otra sinergia y otra potencialidad que tuvo el plan. A su vez pasamos, no me voy a detener, para lograr el plan de alta complejidad se tuvo que categorizar. El sector público del país está categorizado y avalado, me lo están cualquiera de aquí presentes, sabe que ha trabajado por un proceso de categorización en maternidades seguras y centradas en la familia, una estrategia de UNICEF, se trabaja en categorización, no puede ir cualquier prematuro a cualquier lado, se trabaja. Hoy estamos apuntando, ya les vamos a contar, a también el sector privado. Si le exigimos tanto al público, el privado tiene que estar en igual o mejores condiciones. Y en cardiopatías congénitas que acreditó, no todo el país o todas las provincias tienen un centro cardiovascular tratante, la provincia de Córdoba tiene el hospital de niños y ha categorizado para llegar a ese lugar. Por último, en el componente financiero, porque siempre trabajamos los sanitarios conjuntamente con los financieros. Estas herramientas nos permiten evaluar la sustentabilidad del valor de las prestaciones orientadas a la política que quiera fijar el Ministerio, pero a la vez que sea sustentable desde el punto de vista financiero. El plan de producción y aplicación de fondos nos permite trabajar en ese sentido. El total de lo transferido desde que iniciamos, ese es el monto, y lo rendido estamos en el 93%. Este número ha bajado un poco porque como empezamos a transferir nuevamente, las cuentas estaban en cero, porque ya habían gastado todo, teníamos el 99% rendido. Hoy, a un mes de empezar a transferir entre lo adeudado y lo nuevo, que también hay que decirlo, hay tiempos preestablecidos que cumplir, eso es algo, lo que hablaba Luis y también Analia. Está sistematizado, o sea, presentan una prestación, una facturación, tenemos 50 días para el pago. Si no pagamos, la auditoría nos multa por esos atrasos por día. Entonces, es algo muy sistematizado, muy controlado, con alertas, alarmas, tableros de control que no queremos extendernos en la presentación, pero nos permite. En el componente de rendición de uso de fondos, a 2014, septiembre, que terminamos de cargar el uso de fondos, semeja mucho a lo que estábamos hablando tanto Luis como Analia, insumos se lleva un alto porcentaje, locación de servicios, que en este grupo hay que tener en cuenta, no solo la locación de servicios de un profesional, sino en muchos municipios, por el mejoramiento de la accesibilidad, tercerizan algún servicio. Entonces, tienen locación de servicios en ese lado. Inversiones en equipamiento, esto se desagrega mucho más, hemos tratado de sintetizar, porque dentro de eso hay subgrupos. En mantenimiento el 8%, acá tiene que ver otros aspectos, pero el incentivo está en el 6% y en cesión de fondos solamente un 2%. Se está trabajando, la gente está interesada, hay participación del equipo, llama si no pudo saber en qué decidieron utilizar los fondos, o no se siente debidamente informada, llama a los beneficiarios, hemos intervenido en procesos en que le cobraron y nosotros llamar al Secretario de Salud al Intendente, generar un acto formal de devolución del recurso, creo que hemos llegado a ese grado de diálogo, de poder conversar y poner las cosas en orden. Hay comunicación entre los distintos actores involucrados en este contrato de trabajo. Esta evolución pasa también del papel a la digitalización, van viendo cómo crece y fíjense el 2013. Era un gran compromiso y una gran responsabilidad para todos los que estábamos desde el Ministerio como de los efectores, como desde la propia unidad que me toca coordinar, tener sobre las espaldas este tema, que no era poco. Vamos a una síntesis, se incrementó 17 veces desde el 2007 la facturación, se creció también el promedio mensual de transferencias desde 182.000 pesos a 4.200.000 que es lo que está ahora, se redujo el nivel de débito, que partíamos de más del 50% al 10%, eso todo tiene que ver también mucho con el sistema. Y el promedio de liquidación, mejor que cualquier prepaga, en 30 días estamos generando la liquidación promedio. A nivel del componente sanitario, terminamos la fase de plan NACER con las 10 trazadoras cumplidas con auditoría en terreno, porque también son auditoras, esas trazadoras, creo que no lo nombraron ustedes, son con nombre y apellido, no es el 10% de las mujeres fueron atendidas antes de la semana, no, es Mariana, o sea, con nombre y apellido de cada una de esas personas. La mejora que les decía recién, en la calidad del registro, nosotros teníamos como lema la calidad del buen registro habla de las buenas prácticas y eso hace al cambio de paradigma del modelo de gestión en salud. En el diseño de la implementación, tuvo mucho que ver avanzar hacia el sistema integral para la gestión de información del programa, que les cuento, esto es una pantalla para sintetizarles la presentación, uno pone la búsqueda, puede hacerla por beneficiario, por nombre, por documento y le aparece acá la constancia que se lo pide, esa es la intersectorialidad que tenemos para la constancia para presentar en ANSES. Tenemos también relación con el Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia para la Asignación Complementaria por Hijo, por Nacimiento, perdón, que es un beneficio que le da la provincia. Tenemos trabajo con inmunizaciones que carga todas las vacunas hasta el lote para ver la trazabilidad, estamos empezando, está la prueba pilota en Río Cuarto en este momento, Remediar Más Redes, que es otro programa, se cargan todas las encuestas y tenemos prestaciones sin valor porque todavía no tenemos los hombres, pero está el programa de odontología, cáncer de mama, cérvico uterino y el sistema informático perinatal. Otra pantalla para mostrarle es la historia clínica del beneficiario, cuando un prestador de salud pública carga el dato de este caso de García Florencia, puede ver dónde se lo atendió, por qué se lo atendió y tener una síntesis en el caso de que requiera. Lo mismo pasa con el carnet de vacuna. Este es el odontograma del programa de odontología, pero que también lo utiliza el efector para las prácticas de odontología y le permite tener en su sistema marcada, lo mismo pasa con el de cáncer de mama, no lo voy a poner, pero tiene el cuadrante para marcar y le permite tomar decisiones. El nivel de acceso al SIGIPSA está otorgado de acuerdo al perfil de usuario. El ministro tiene un perfil, la secretaria tiene otro perfil, los usuarios de facturación otro perfil, porque es un sistema que tiene una base con datos sensibles que no es para otorgar a cualquiera para modificar información. Todo esto, gente, se puede lograr porque no estamos solos, porque no lo hemos hecho solos, hemos estado involucrados todos en el ministerio y en otras áreas del gobierno, porque parte de una decisión de un gobernador, del ministro que acompaña, de los secretarios, del equipo de la unidad, de los equipos de salud y de la gente que va al sistema, si no, no podría funcionar. Actividades de capacitación varias, no solo con los programas, con maternidad e infancia recorremos varias veces la provincia, teórico práctico, con salud integral del adolescente, inmunizaciones y los programas de cáncer cervicuterino, detección temprana, remediar. Tenemos una estrategia de abordaje conjunta que ha reforzado en esta última gestión del ministerio, de que estamos todos alineados en un mismo objetivo, somos parte de la sala de situación del Ministerio de Salud y a través de eso hacemos acuerdos para objetivos comunes y para que sea más eficiente la asignación del recurso tanto humano como de recursos económicos. Acuerdos y encuadres de trabajo con otros ministerios como educación para todo lo que es adolescencia y otras organizaciones no gubernamentales para abordar la temática del adolescente. Todo eso hace que podamos tener este resultado a nivel sanitario en la provincia, porque no sólo la llegada del plan en este momento, en este mismo año se firmó en el año 2008 en un congreso que es común, que se hace cada tantos años con todos los intendentes y secretarios de salud, se firmó el acuerdo para la reducción de la mortalidad materno infantil con nombre y apellido de los responsables de los programas que íbamos a trabajar y en pos de búsqueda de un resultado. Y así fue que pudimos llegar a este nivel de reducción de mortalidad en el año 2013, seguimos trabajando en el componente duro de la mortalidad, pero no nos tenemos que olvidar que eso es algo que estamos planteando al programa como propuesta para los próximos años, es que estamos concentrándonos por ahí mucho en la neonatología que tiene una capacidad interesante y sacamos niños muy pequeños adelante y nos falta apuntar al ar en la pos neonatal que es cuando el chiquito regresa a su encuadre social que es donde por ahí se nos pierde y muere antes del año. Y en lo de mortalidad materna sucede lo mismo, fue un costo político grande, pero se hizo el corte en el 2008 con el plan de reducción, decíamos que estaba por debajo de lo que debería ser, salimos en búsqueda de las muertes, tenemos la epidemia de H1N1 que es la gripe A y empezamos a trabajar en capacitación conjunto, la disminución se ve y en el último año, 2013, el número sigue siendo la misma cantidad de mujeres, 12, pero han nacido casi mil niños menos, la razón de mortalidad se calcula por la cantidad de nacimientos y el número de la tasa sube. Pero de todas maneras no nos quedamos ahí, el Ministerio junto con todos los programas hemos firmado hace pocos días un nuevo compromiso de reducción donde se involucró al sector privado del cual el 50% de esas muertes está en el sector privado y de ese 50, el 60 tiene que ver con las causas obstétricas directas que están relacionadas a la calidad de atención y a la categorización de sus servicios. Así que para nosotros haber acompañado al logro de ese resultado, aunque el porcentaje de los recursos que aporte el programa sean pocos, creemos que como sistematizador, como dinamizador de estas acciones, fue muy positivo y vamos por más. Los supuestos que parten no somos un modelo de salud, es un modelo estratégico de gestión, no financiamos el sistema de salud, somos fortalezadores del sistema de salud, no reemplazamos el presupuesto, reforzamos las partidas presupuestarias y como decía Luis, está en la caja chica, decimos, está el acceso del centro de salud para dar respuesta a cuestiones cotidianas y que hacen al mejor funcionamiento. No hablamos de cobertura prestacional, sino de cobertura poblacional. Para nosotros no somos, el sistema rector sigue siendo el Ministerio de Salud, pero sí somos un instrumento sistematizador de las acciones en salud y movilizador por los recursos. La verdad que ha sido un placer compartir la mesa con gente que hace un tiempo que no veía y que venimos trabajando juntos con distintas miradas probablemente, pero las diferencias hacen la construcción de mejor y más salud para todos los argentinos y en particular para los cordobeses. Así que muchas gracias por la paciencia y el respeto en la atención.